Adel publicará su nuevo disco en los próximos meses con el posible título de 25, tal y como ha confirmado en Twitter la cuenta oficial de los World Music Awards, en un mensaje que además adelanta que habrá gira mundial de la cantante británica durante 2015. Hace unas semanas la propia Adel lanzó un mensaje en las redes sociales en el que sugería que había terminado de grabar un nuevo disco y decía a sus fans que pronto volvería a verlos. El rotativo inglés de Daily Star ya adelantó también hace unos días que el proceso de grabación del tercer disco de Adel había concluido y que podría publicarse por sorpresa siguiendo la estrategia del último lanzamiento de Beyoncé. El posible título del disco 25 va en sintonía con los anteriores trabajos de Adel, nombrados como 19 y 21, por ser la edad que ella tenía cuando las canciones fueron escritas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!